¿Qué es la seguridad y espionaje en Internet? En toda esta discusión, sí quería tener como un par de aclaraciones sobre este tema del espionaje, porque creo que ha habido como mucha confusión en general en los medios. Voy a ponerles un caso. Supongamos que alguno de ustedes trabaja en una empresa, de cualquier cosa. Acá tenemos al jefe o la jefa, me disculpan todos los muñequitos masculinos, pero no se encuentran muñequitos de estos en mujer. Y resulta que el jefe sospecha que hay un ladrón infiltrado en el equipo, una persona que está robando datos y seguridad, datos seguros de esa empresa. El jefe va, busca a un juez y el juez autoriza a que esta persona contrate un detective privado para hacer una investigación sobre este caso del robo. ¿Sí? Claro hasta aquí. ¿Qué sucede? Que este detective privado, en medio de la investigación sobre el robo de datos, descubre que hay una serie de mecanismos que ha implementado el jefe para vigilar, monitorear las comunicaciones, fotografiar incluso al personal de su empresa. ¿No? Y lo que es más, en medio de esa investigación, descubre que esta investigación en que estaba haciendo el jefe con todos estos aparatajos, no se circunscribía solo a los empleados de su empresa, sino que además estaba espiando a otras empresas, datos de otras empresas. ¿No? Viene la pregunta. ¿Quién creen ustedes que sería aquí el culpable? ¿El jefe? ¿El detective? ¿O el público que gracias a este detective se está informando y está obteniendo datos de interés público de que les están espiando? ¿Quién sería el culpable? ¿Quién? El jefe, que autorizó el espionaje. ¿No? Ok. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero con otros dibujitos. Este es el que se cree dueño de una empresa global mundial que se llama Humanidad, que con el motivo de defendernos de supuestos terroristas y a esta población que además es una potencial terrorista, por eso las flechas de doble vía, ¿no? No le hace mucho caso a los jueces, los obvia un poco, ¿no? Y lo que hace es que tiene una agencia de seguridad, la NSA, que contrata a una especie de detective, Snowden trabajaba en una empresa no directamente por la NSA, sino una empresa subcontratada por la NSA, para investigar a terroristas, ¿no? ¿Qué sucede? Que en medio de esta investigación obtiene información, ¿no? Que demuestra que el jefe está espiando masivamente a toda esa población. Les hago la misma pregunta. ¿Quién es aquí el culpable? ¿Sí? Digo, creo que hay que insistir un poco en esto porque yo estoy escuchando versiones muy contradictorias. Para la mayoría de la gente, este es el culpable. Creo que en el caso anterior está claro. Incluso en casos que se han dado en Estados Unidos, la pregunta estaba, o mejor dicho, la respuesta estuvo siempre clara. Todos conocen este caso, ¿no? Nixon tenía un sistema de escuchas para el Partido Demócrata. ¿Saben lo que se descubrió? Un empleado del FBI, como era Felt, garganta profunda, filtró información a los dos periodistas del Washington Post que publicaron y al final, dos años después, Nixon tuvo que dimitir. ¿Quién era el culpable aquí? Creo que los americanos lo tuvieron claro, se demostró y dimitió. ¿Por qué ahora la pregunta es tan difícil de responder en este caso? Masivamente. Incluso para muchos medios de comunicación. No sé cuáles son las diferencias. Que Obama o el gobierno de Estados Unidos espiaba nuestras comunicaciones, como ya antes dijo Valeria, creo que era algo que se sospechaba, ¿no? De lo que todos teníamos sospechas muy claras, pero no había quizá como la evidencia. Sospechas, por ejemplo, como Lake Bryant, no sé si conocieron este caso. Una pareja de británicos, que inicios del 2012, fueron a viajar a Estados Unidos y tuitearon estos dos tuits. El primero decía o mencionaba una frase de un cómic norteamericano de padre de familia que decía que iba a ir a Hollywood a desenterrar a Marilyn Monroe. Que es como una frase muy conocida de este cómic. Y después, tuiteaba a una amiga de ellos que estaba en Estados Unidos y le decía que iban a ir la siguiente semana y que si tenía tiempo porque iban a destruir América. Se iban a farrear toda América, iban a destruirla en el sentido figurado. Bueno, cuando esta pareja llegó a Estados Unidos, le dijeron que no podían entrar. Y de hecho, bueno, aquí está el acta del Departamento de Estados Unidos, donde dan cuenta de que estos señores amenazaron a Estados Unidos y por eso no les dejaban entrar. E incluso buscaron las palas en el equipaje con las que iban a desenterrar a Marilyn Monroe. Pueden leer las declaraciones de esta pareja, pero es verídico. Es decir, que hasta que Snowden nos dijo lo que nos dijo, ya había como unas sospechas por ahí de que si uno ponía palabras como destruir América o algunas un poquito peligrosas, obviamente saltaba por algún lado una alarma que iba directa de estas redes sociales al gobierno de Estados Unidos. Snowden lo único que nos hizo fue confirmar que existe ese programa, que existe desde 2007 más o menos, y que era una gran inversión de Estados Unidos precisamente en poder obtener estos datos de forma no muy legal y muy transparente. ¿Podemos entonces, y es la pregunta que me toca hacer hoy, ¿podemos entonces tener libertad de expresión cuando hay una evidencia clara de que realmente todas nuestras comunicaciones están siendo de alguna manera monitoreadas? Sigo con la pregunta, ¿podemos tener libertad de expresión cuando precisamente los cómplices de este espionaje son todas las plataformas, todas las redes que estamos utilizando día a día y masivamente para expresarnos, para comentar información pública y otra no tan pública? Porque, por ejemplo, lo que ponemos en nuestros correos electrónicos no es una información pública. Lo que ponemos en nuestras redes sociales sí es una información pública. Pero incluso muchos datos que damos en nuestras redes sociales, privadamente, no son del todo públicos. Y sí hay un juego de estos datos que están haciendo este tipo de agencias. Voy un poquito más allá. Ahora, ¿podemos tener libertad de expresión cuando nosotros estamos voluntariamente aceptando entregar toda nuestra información a estas redes sociales? ¿Han leído las políticas de privacidad de Facebook? ¿No? Bueno, claramente dice que nosotros estamos dando consentimiento para la recopilación y procesamiento en Estados Unidos. Al utilizar Facebook das tu consentimiento para que tus datos personales sean transferidos y procesados en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Como saben, después del 2001, del atentado de las Torres Gemelas, se aprobó lo que se conoce como el Acta Patriótica. Y el capítulo a la sección 215 habla sobre todo lo que el gobierno puede hacer en interferencia de comunicaciones para salvaguardar la población norteamericana de cualquier tipo de atentado terrorista. En el momento que nosotros, al ofrecer datos en estas redes sociales, estamos dando un consentimiento, realmente la NSA, la CIA, la FBI, no necesita tampoco de ningún programa PRIMS, porque ya les estamos autorizando para que nuestros datos sean procesados en territorio estadounidense sobre y bajo las leyes norteamericanas. ¿Sí? Otra pregunta. Podemos tener libertad de expresión cuando todo el control o la mayoría de estas, no solo redes, sino de todas las páginas que utilizamos, están también bajo una organización, en principio una organización sin fines de lucro, llamada la ICAN, que es la que gestiona las direcciones IP y los dominios, que está en territorio norteamericano, y por lo tanto tiene que someterse a leyes de ese Estado. Es decir, la caricatura esta me parece muy expresiva, está el tío San con el botón de la bomba nuclear o de la web. ¿Qué hago? ¿Apago una cosa o apago otra? Obviamente no van a apagar la web porque hay un interés muy grande, pero sí tienen, de alguna manera, controlado todo lo que son las IPs y los dominios. No sé si recuerdan la ley SOPA, toda la polémica que hubo. Bueno, ellos con esa ley van a tener todavía más potestad de apagar el switch sobre los dominios .com, .net y .org, porque están en Estados Unidos. Y si hay alguna página en el exterior que afecte los intereses de compañías norteamericanas, por ejemplo, en temas de derechos de autor, la ley federal estadounidense puede decirle a un juez apágame esa página web, apágame ese dominio, y lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué libertad de expresión podemos tener cuando prácticamente todas las direcciones IPs están controladas por una empresa de Estados Unidos? Otra pregunta. ¿Podemos tener libertad de expresión cuando todas, o todos, prácticamente los cables de fibra óptica que nos permiten la comunicación digital a través de Internet pasan por Estados Unidos? Si se dan cuenta que hasta América o Sudamérica, todos los cables puentean por algunas partes del Caribe y van hacia la costa este o hacia el oeste, y de ahí se dirigen hacia Asia o Europa. Es decir, todas las comunicaciones que hacemos acá, aunque empiezan en cualquier proveedor del Ecuador, terminan en un cable de fibra óptica en un hub en Estados Unidos. Es decir, que tanto lo que es la plataforma física como también todo lo que son legislaciones pasa por ahí. Hago otra pregunta. ¿Podemos tener libertad de expresión, ya lo comentaba antes Valeria, iba a incidir en eso más Charles, cuando incluso con un decreto como es el 10-14 que obliga al Estado ecuatoriano y otros Estados, como el ejemplo, porque estamos aquí de Ecuador, de usar software libre lo cumplen de esta manera? Esto está sacado de la página de la Secretaría de Informática, es el estado de la migración en 2013. Esto es así a lo largo, lo he cortado en tres. En verde es lo que se ha avanzado en migración, que se usa software libre. En amarillo es miti-miti y en rojo que no se usa. Uno diría viendo esto, hombre, pues hemos avanzado mucho, porque está casi todo en verde, amarillo y poquito en rojo. Bueno, esta primera parte de acá, toda la que está en verde, son servidores y aplicaciones de servidores. Prácticamente el 85% de servidores del mundo utilizan software libre, no software privativo. Es decir, que esto no es solamente exclusivo de un gobierno, sino de prácticamente todo el mundo que tiene páginas web. El sistema operativo como tal, plataforma de los servidores, es libre. Y este de aquí, las tres columnas que están más o menos en rojo, son en computador de escritorio. El navegador, lo que es la suite de Ofimática, lo que conocemos como Office o LibreOffice. Y el sistema operativo, que si se dan cuenta es el último y es el que está en rojo prácticamente en todo. Estamos utilizando manejadores de contenidos en web que son libres, utilizamos plataformas o sistemas operativos libres en Internet, pero al final, en las computadoras de escritorio de prácticamente todas las dependencias del Estado, se sigue utilizando software privativo, con las vulnerabilidades que eso conlleva y que supongo que luego Charles nos comentará. Podemos, por ejemplo, hablar de libertad de expresión cuando hoy, 4 de julio, y con toda esta discusión que hay sobre la seguridad, sobre Snowden, sobre los periódicos a los que estamos expuestos los ciudadanos, los medios de comunicación, que quizás tendrían que hacer un debate en profundidad sobre este tema, nos encartan en medio del periódico, un encarte como este que salió hoy en uno de los periódicos de la ciudad, hablando de todas las cosas buenas que hace Estados Unidos en el Ecuador por el día de su independencia. Por último, ¿cómo podría ser una verdadera libertad de expresión que podríamos llamar digital o en el territorio de lo digital? Lo primero, creo que tendría que haber unos límites muy claros y transparentes en lo que son las políticas de privacidad sobre el manejo que hacen estas compañías de nuestros datos. Pero como esto es algo utópico, porque obviamente estas empresas tienen un interés económico mucho mayor que el de proteger nuestros datos, creo que lo que tendríamos que hacer es caminar hacia lo que llamamos una soberanía tecnológica y no promovida solamente por países independientes, sino promovida por bloques regionales como puede ser la UNASUR. ¿Por qué la UNASUR? Bueno, porque ya hemos visto, por ejemplo, la actuación de la Unión Europea respecto a este caso, o de países de la Unión Europea, con todo el caso del avión del presidente Evo Morales, etc. Entonces yo creo que hoy por hoy, si una región puede llevar un poco la iniciativa en este tema de la soberanía tecnológica, tendría que ser los países sudamericanos y centroamericanos. ¿Cómo se podría llegar a esta soberanía tecnológica? Primero, utilizando software libre en general, en las aplicaciones de escritorio, en aplicaciones web, etc. Segundo, tender al uso de plataformas libres. Alguien dice, bueno, ¿pero qué hago? ¿Dejo de usar Facebook? Sí, obviamente. La gente que dice eso tiene razón. Y si no, ¿qué uso? Hoy por hoy no hay otra plataforma similar. Bueno, tendremos que ir desarrollando otras, como Diaspora, por ejemplo, e ir empezando a migrar nuestros datos a plataformas que realmente garanticen una privacidad de todo lo que estamos publicando ahí, privada y públicamente. Y por último, infraestructuras libres. Quizás suene muy utópico, o sonaba muy utópico hace 15 años, 20 años, decir, bueno, pues tengamos un satélite. Bueno, Ecuador, Venezuela, Bolivia, han logrado ya tener satélites de comunicaciones en el espacio. ¿Por qué no soñar con que dentro de poco podamos tender, al igual que se ha tendido desde Venezuela a Cuba, un cable de fibra submarina, cables de fibra óptica que nos permitan tener también una independencia y una soberanía tecnológica en lo que es la infraestructura? ¿Que cuesta dinero? Obviamente, pero por ejemplo, todo lo que se invierte en un Estado en licencias de escritorio podría ser invertido en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto era un poco como las preguntas más que ideas que les quería dejar sobre este tema de libertad de expresión en torno a la seguridad y el espionaje en Internet. Gracias.